Efectivos de seguridad ciudadana y de la Policía Nacional del Perú desalojaron a gran cantidad de jóvenes carnavaleros ubicados en diversas calles de la ciudad. Esto con el fin de garantizar la tranquilidad de los vecinos quienes vienen quejándose constantemente por el excesivo consumo de licor durante estas épocas de carnaval. Estas personas se retiraron pacíficamente sin que ninguno de ellos se haya puesto violento con la autoridad. Estas acciones continuarán hasta culminar las fiestas de carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!